En la noche triste de mi desvarío Sin cesar me acuerdo de tu desamor De todas las cosas que me prometiste Y que no cumpliste para mi dono Este es mi desvelo que me ahoga el alma Que no pone calma a mi corazón Que solo me siento, que solo me hallo Sufriendo y llorando mi cruel situación Porque te fuiste amor Dejándome así Te calmará mi dolor Sin ti no sé vivir Te buscaré mi amor Te llamará mi voz A donde siempre estoy Te veo yo Este es mi desvelo Que me ahoga el alma Que no pone calma a mi corazón Que solo me siento, que solo me hallo Sufriendo y llorando